Pues hoy toca aquí hacer unos pececitos zarandeados. Estamos haciendo aquí la leñita para que se haga brasa y cocinarlos a la brasa. Pues ahí van los pescaditos zarandeados. Vamos a ver qué tal quedan. Tiene poco fuego, con eso está bien. Para que no se nos queme de más. Pues hay bastante brasa ya ahí. Y siente bonito el calor, se inflama. Para que se vayan cocinando más parejitos. Porque primero tenía flama y le teníamos que echar poquita agua para bajarla. Pero ahorita ya con pura brasa, miren. No, con eso aquí se siente el calor. Muy bueno. Entonces ahí van. Vamos a sacar estos dos. Ya les falta poco. Y a meter otros dos que están por ahí. Que yo creo que vamos a tener con dos. Vamos a sacar los peces. Dani, ayúdame. Manolo, vente a los peces. Fíjate que no te calienten las esquinas. No te caliente. Gracias, tío. Sí, Manolo. Ahí está. Vamos a ver si ya están. Ojo, está muy caliente. Vamos a destaparle así porque. Si todavía no están. Lo metemos otro ratito. Pero si ya están, pues ya. A ver. No, está que se deshace. Ya está. Entonces lo vamos a tratar acá en la mesa. Ya, ya está. Se está deshaciendo. Nuestro pescado zarrandeado. A ver, ahí está. Me cae este. Ahí. A ver, no te. Y vamos a meter los otros. Que se vayan cocinando mientras están esos. Vale. Y vamos a meter estos. Con ese calorcito y que se vayan a fuego manso. Lo cerramos. Esto es para poder golpearle cuando se requiera. Pues a Valian le tocó preparar la ensaladita de pepino con lechuga y manzanita. Y bueno, estamos sirviendo ya los platitos. Ya nada más que traigan la agüita y le empezamos. Ya salieron los pececitos. Miren. Están muy ricos. Pues después de dar gracias a Dios por los alimentos, vamos a empezar a comer. Ya ahí tienen su pequeño pedacillo de pescado. Ya que si no llenan, pues ahí tenemos otros dos zarrandeándose. Y pues vamos a empezarle con los que ya están servidos. Jade, pues fue a traer algunas frutillas. Pues después de haber ya almorzado unos pececitos. Ahora vamos a hacer la revoltura para seguir. Bueno, vamos a comenzar con las jardineras. Ve prendiéndole, Jade, porque ya tú vas a tener que revolver, ¿eh? Tú y Isa, que te ayude a revolver. Ah, yo sí sé. ¿Y sabes, Isa? Sí, trabajo con mi pa. Ah, órale. Ayúdame. Ah, que sí va, que se fece al bañil, ¿va? Ajá. Nosotros no somos, pero andamos aprendiendo. Hoy me fui con él. ¿Ustedes querían trabajar? Ajá. ¿Dónde trabajaron hoy? Sí. Los belleras siempre trabajamos. ¿Las belleras? Órale. ¿Qué hicieron? ¿Eh? Está como haciendo una bardita de piedra. Ah, está como haciendo una bardita de piedra. Ajá. Muy bien. Eh... Vamos a hacer una bardita de... Glob. El Glob, porque de piedra no sabemos qué habla. Y el Glob tampoco, pero... ¿Cómo quieres para nosotros? Así es que... Ahí sirve que aprendemos. Le falta más agua, ¿no? Sí, pero... Ahorita revuelvo esto. Y ya le he hecho más. Ah, mejor así. Ahí. Así todo debe, chiquito. Y sigue. ¿Viste? A ver... A ver... A ver... Mira, no nació. Sí. Ay, chiquit, chiquit. A ver... No, 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 no. Sibir. Oye, no, 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 no. Tengo más agua, ¿no? Sí. Te falta toda la arena. ¿Más agua o ya sí? Más agua. Más agua. Es más agua. Ajá. Está muy reseca, tío. ¿Así? Ah, así acá. ¿Eh? Una vuelta y ya está, ¿no? Todavía te falta la de acá, ¿no? Pero esa todavía no. ¿Sabes qué me acaba? Ya está ya. Le voy a ir por partes. Acá a ver si seguimos con la otra. A ver, así ya está. Está buena. No sé si debe estar. No sé si debe estar. Ya está, ¿no? Ya va a ver. ¡Suscríbete! Y mandamos saludos para nuestro amigo Mario Noya, de Apisaco, Tlaxcala. Queremos irlo a visitar, pero... Hola, buenas tardes. Pero no hemos salido. Vamos. Pues así va la bardita. No va tan derecha porque yo no sé pegar tabique. Y siempre me queda mal. Por más que le pongo hilo, me queda chueca. Pero bueno, pues ya con la planada no se va a ver. Entonces ahí seguimos. Y la vaquita. Ya jade. Ya. Ya los de arriba que lo hagan al bañil. Pues este es el trabajo que se hizo el día de hoy. Ya mañana continuaremos. Hoy tenemos otras actividades que hacer. Y vamos a ir a visitar a una hermana. Y a un cuñado. Pues les seguiremos informando cómo va el trabajo de la destilería. Por hoy ya nos despedimos de ustedes. Que Dios bendiga a todos. Despídense. Les mando un abrazo. Desde Tepetláfot, México.